La expectativa estaba centrada en la mañana del martes, en la audiencia de imputación de cargos contra el cabo tercero Daniel Eduardo Gómez. Hacia las 8 y 15 de la mañana el indiciado ya estaba dentro del Palacio de Justicia, mientras que las partes procesales se alistaban para ingresar a la sala de audiencias, a la espera del juez segundo penal municipal José Alejandro Peláez, quien dio apertura a la sesión hacia las 9 y media de la mañana. Una vez adelantadas las presentaciones protocolarias, el juez expuso los derechos que tiene el procesado, no sin antes comunicarle que de ser hallado culpable del delito imputado, homicidio en persona protegida, podría pagar una condena de 480 meses de prisión y 2.606 a 7.500 salarios mínimos de multa, además de hacerle conocer los beneficios como reducción de pena ante la oportunidad de aceptar los cargos. Sin embargo, el suboficial ante este ofrecimiento, que le da la justicia, fue enfático en su respuesta. Si acepta usted los cargos que le han sido imputados por la Fiscalía, en esta audiencia, está denominado homicidio en persona protegida. Contesto. Yo, Eduardo Gómez, proveedor, no acepto los cargos, señor. Ante este panorama, el ahora imputado enfrentará el juicio en el que tanto acusador como defensor controvertirán las pruebas y debatirán en el juicio oral, que podría con el paso del tiempo dejar otras personas involucradas ante la petición de representantes de víctimas.